... Chumrepsua. Hola, me llamo Quique Figaredo... ...y soy el prefecto apostólico de Batambán... ...el equivalente a obispo misionero... ...y Batambán es una zona en el noroeste de Camboya... ...es una zona que ha sido muy castigada por la guerra... ...y por ello hemos tenido muchos problemas... ...de infraestructuras y también de minas antipersona... ...y esto nos hace que nos focalicemos... ...con personas con discapacidad... ...y también en desarrollo rural... ...en nuestras zonas en las que trabajamos... ...tenemos unos 5 millones de habitantes... ...y la mayoría de las personas viven en pueblitos... ...en pueblos rurales que viven de la agricultura... ...y del pequeño comercio... ...y la mayoría de la población en esta zona es joven... ...más del 50% de la población en esta zona de Camboya... ...tiene menos de 25 años... ...con lo cual estamos muy focalizados también... ...en la gente joven... ...en los niños y la gente joven... ...y en el empoderamiento de las mujeres... ...y de las personas que tienen problemas... ...para tener una inclusión social... ...en Camboya llevo ya 35 años... ...y la colaboración con Manos Unidas es de siempre... ...con Manos Unidas y nuestra misión aquí en Camboya... ...ha ido de la mano... ...y nos hemos sentido siempre apoyados... ...escuchados y también en lenguaje o de amistad... ...de corazones unidos... ...no sólo de Manos Unidas... ...corazones unidos... ...que nos han hecho pues trabajar por la gente sencilla... ...por la gente con necesidades... ...que no podríamos cubrirlas... ...sin un apoyo y una amistad desde fuera... ...y ahí estamos... ...y quisiera hablaros de dos proyectos... ...que tenemos actualmente... ...en colaboración... ...Manos Unidas... ...está ahora apoyándonos... ...en los proyectos que tenemos... ...para los discapacitados intelectuales... ...que trabajamos en las comunidades con ellos... ...son la mayoría niños... ...que sufren discapacidades... ...unos muy grandes y otras pequeñas... ...pero trabajamos con sus familias... ...en las comunidades... ...y la vida de estos peques... ...y la vida de sus familias se transforma... ...porque les acompañamos... ...les hacemos entender... ...que un niño con discapacidad... ...no es sólo una carga... ...puede ser un problema... ...es una carga... ...pero también trae muchas... ...muchas alegrías... ...y focaliza a la familia... ...y puede hacer que una familia... ...sea más feliz... ...y encuentre más posibilidades... ...gracias a esta persona... ...que sufre con discapacidades... ...o diversidad funcional... ...estamos muy contentos... ...con el apoyo de Manos Unidas... ...porque entiende nuestro proyecto... ...es un proyecto... ...de desarrollo comunitario... ...y es un proyecto de capacidades... ...hacer que las... ...las capacidades que tengan... ...estas familias y estas personas... ...que tienen diversidad funcional... ...salgan adelante... ...y muchísimas vidas... ...muchísimas familias... ...muchísimos pueblos... ...están viéndose transformados... ...gracias a... ...nuestro acompañamiento... ...y a todo el apoyo... ...que recibimos de Manos Unidas... ...el segundo proyecto... ...que me parece muy importante... ...tenemos de... ...es de empresa social... ...tenemos un centro de estil... ...en el cual... ...hacemos que personas con discapacidad... ...y personas que no tienen discapacidad... ...trabajen juntas... ...y ahí damos empleo... ...a más de 100 personas... ...va al 50% de personas con discapacidad... ...diferentes... ...diferentes niveles de discapacidad... ...y otras que no lo tienen... ...todas las personas vienen del mundo rural... ...son gente sencilla... ...sin gran desformación... ...y les ayudamos a tener formación... ...a tener empleo... ...y a tener ingresos... ...y estamos muy muy... ...pues... ...agradecidos... ...de que Manos Unidas nos acompañe... ...en este proyecto... ...y hace que este proyecto... ...vaya adelante... ...y estamos muy ilusionados... ...y los que están más ilusionados... ...son las personas que están allí trabajando... ...las personas con discapacidad... ...y las personas que no tienen discapacidad... ...porque encuentran que es un... ...no solo un trabajo digno... ...sino un trabajo que crea comunidad... ...y que crea una nueva realidad... ...que no tenían antes... ...ahora con el COVID... ...se nos ha estropeado... ...todo en la marcha... ...de los proyectos... ...porque hemos tenido que estar parados... ...porque no tenemos acceso a los pueblos... ...y también el mercado local... ...está frenado... ...el mercado internacional... ...para que las cosas sigan adelante... ...pero las cosas también están mejorando... ...y esperamos que sigan mejorando... ...para que lo dominante en el mundo... ...no sea la pandemia... ...no sea el COVID... ...y podamos seguir creciendo... ...y dándole servicios... ...necesitamos... ...seguir acompañando a la gente... ...necesitamos seguir estando cerca de ellos... ...y Manos Unidas nos da el apoyo... ...para estar cerca de la gente... ...no necesitamos grandes proyectos... ...necesitamos cercanía... ...y necesitamos eficiencia... ...de saber acompañar... ...estar... ...y también de poder hablar... ...de sus problemas y de sus retos... ...y estamos muy contentos... ...porque Manos Unidas nos apoya... ...nos apoya siempre... ...y con un interés muy grande... ...en las personas... ...en las que estamos ayudando... ...y acompañando... ...os animo a todos... ...a trabajar con Manos Unidas... ...a ser generosos con Manos Unidas... ...en tiempo... ...en dinero... ...y de voluntarios... ...con Manos Unidas podemos seguir cambiando el mundo... ...y hacer que este mundo... ...sea diferente... ...y se puedan incluir a las personas... ...que tienen discapacidad... ...o las personas que sufren una diversidad funcional... ...que les cuesta más... ...entrar en la comunidad... ...y también... ...que sean también productivas... ...en el sentido de que puedan... ...aportar a su familia... ...unos ingresos que generan... ...una sostenibilidad familiar... ...lo que buscamos es la sostenibilidad... ...de la vida de la gente sencilla... ...no tanto la sostenibilidad de nuestros proyectos... ...nuestros proyectos no son tan importantes... ...lo que es importante es... ...la gente con la que trabajamos... ...y sus comunidades... ...y estamos con ellos... ...y Manos Unidas nos apoya... ...muchísimas gracias... ...que Dios os bendiga a todos... ...y que estemos todos unidos... ...con las manos unidas... ...pero también con el corazón unido... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...y nos apoya... ...dale tu mano... ...ayúdale... ...dale tu mano... ...ayúdale... ...oh... ...manos unidas... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias...